hola qué tal amigos bienvenidos a mi canal ayuda excel les habla marcelo garzón y hoy vamos a aprender a colocarle el símbolo de pesos a los números en excel para nosotros colocarle el símbolo de pesos a estos números en una hoja de excel simplemente nos vamos a ir a este menú en la parte de arriba y vamos a seleccionar en inicio cuando estemos en inicio vamos a seleccionar los números y vamos a ir hasta la opción en donde dice número en esta parte dice formato de número permite elegir el formato de las celdas como porcentaje moneda fecha u hora lo que vamos a hacer es desplazarnos hasta esta flechita en donde dice formato de número y le vamos a dar un clic izquierdo vamos a seleccionar en esta parte en donde dice moneda vamos a deseleccionar las posiciones decimales si queremos solamente que nuestros números queden enteros y en la opción símbolo vamos a colocar el signo de pesos vamos a darle en aceptar y ya tenemos los números con el símbolo de pesos al lado izquierdo vamos a colocarlo un poquito en negrilla y voy a darle un poquito más de acercamiento de esta forma tan sencilla vamos a colocar el símbolo de pesos en una tabla con números en excel si quieres aprender más fórmulas trucos y tips de excel no olvides suscribirte a mi canal ayuda excel de marcelo garzón para que puedas aprender desde cero hasta experto recuerden amigos que les hablo marcelo garzón que tengan una excelente vida y nos veremos en la próxima clase de excel